Mira, como ustedes han podido observar, la familia Jorge Villegas en estos días ha tenido un sinnúmero de despedida del difunto Orlando Jorge Mera, que como yo he dicho, más que un ministro, era un gran ser humano. Yo lo conocí en vida, era un amigo muy querido mío en lo personal. En ese sentido, ante una situación de prudencia, como manda un caso tan delicado como este, era de rigor que, si me llamaron esta mañana, yo tomara conocimiento de la pieza del expediente del Ministerio Público y lo principal, me sentara con la familia a explicarle lo que está ocurriendo en la justicia, porque ellos no han tenido nada de oportunidad de entender lo que es una medida de coerción, qué se está discutiendo, hemos empezado a ver ya la teoría del asesino, y evidentemente, ante esa situación, el juez, tomando un principio que hay que llamar digno de todas las barras, se solidarizaron con el pedimento de aplazamiento hasta el sábado, o sea, muy breve, a los fines de venir a discutir una medida de coerción que ya la barra de defensa anunció que no se iba a poner, porque es un hecho muy grave, o sea, venir aquí a discutir, a teorizar, sería perder el tiempo, porque es una persona que se trasladó al despacho de un ministro con una pistola y prácticamente lo mató y lo remató. Entonces, nosotros avalamos la tesis del Ministerio Público de que es un asesinato, la defensa vendrá con sus argumentos, eso es normal, pero el proceso como tal, en esta etapa no se discute eso, aquí lo que se va a discutir es si él tenía posibilidad de fuga o no, y evidentemente todo el mundo sabe que él no se quedó en el lugar de los hechos, aunque luego se entrega, se habla de que tenía un pasaporte, todo eso lo vamos a ver para irse al país, también hay un tema aquí grave del hecho en sí, el hecho es muy grave, porque se mata a un ministro en su despacho, en el ministerio, y se le mata por haberse negado a dar un permiso de una sustancia que está prohibida a nivel internacional en el tratado, que ya se le había negado por escrito, ya se le había dicho que no, entonces evidentemente ante esa situación lo que toca ahora es prepararnos para la audiencia del sábado, querellarnos formalmente, porque se va a querellar la familia, constituir un actor civil, y participar en el proceso, que es lo menos que se merecía el señor Lando Reyes. ¿Ninguno? Ustedes han visto la actitud ha sido de que no somos culpables, de que en la audiencia se veía muy fuerte, pero aún así el tema aquí es que una cosa es el perdón en la justicia divina, en la justicia del señor, y otra cosa es la justicia, y evidentemente aquí vamos a conocer un hecho en la justicia, que fue grave y que de no tomarse medidas ejemplificadoras se podría repetir. Gracias.